Así que hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Desire Peralta y el día de hoy les traigo la primera parte de un haul de Shane que realmente es bastante grande, pero me llegó una parte primero, así que decidí entonces dividir el video en dos, de esta manera ni ustedes ni yo nos cansamos. Sí señores, estoy consciente de mis uñas, estábamos en cuarentena, perdónenme la vida. Creo que esta es la primera vez en la que yo pido en Shane, que tengo más cosas negativas que positivas que decir y eso que a mí me encanta pedir en Shane y creo que junto con Primark, esas son las únicas dos tiendas en las que yo estoy pidiendo ropa, pero como que esta vez, no sé si la culpa fue mía, ustedes me pueden decir en los comentarios, tal vez no tuve como que los aciertos correctos a la hora de elegir cosas, entonces primero vamos con lo que me gustó. Entonces lo primero que voy a enseñar es este suéter oversize, la tela es bastante buena, es súper caliente, yo lo voy a utilizar entonces ahora cuando viaje y yo lo compré en Small y como van a poder ver aquí en el video me quedó un poquito oversize, pero es así que va. Entonces en este lado voy a poner como se ve en la página y como entonces me veo yo en él, yo siento que fue exactamente lo que yo quería que recibí, entonces a este yo le doy un 10 de 10, por a mí lo recomiendo muchísimo. Entonces me los puse con estos bike short, creo que también tallé Small, sí Small y realmente me encantaron, la tela es buenísima, ahí podrán ver como me quedan, yo los recomiendo muchísimo también, a este también le doy un 10 de 10. Entonces lo segundo en la lista de cosas que sí me gustaron fueron estos dos tops, compré uno negro y este blanco. Creo que vienen, sí, en talla Small también y lo que más me gustó de estos dos tops es la calidad de la tela, porque no sé si pueden ver en pantalla e incluso lo van a ver entonces cuando me lo mida y es que no se transparenta, es bastante fuertecita la tela. Y es bastante buena la tela, lo malo es que siento que el negro se ensucia rápido, porque esto yo nada más me lo he probado y ya mira como está con todos los pelitos, pero si pueden ver en el video que voy a estar enseñando aquí, yo no me puse brasiles en una y como pueden ver no se transparenta absolutamente para nada. Entonces para mí vale muchísimo la pena, aunque si solamente van a pedir eso en chain, realmente no vale la pena con todo el envío. Esta chica, que es una amiga mía, creo que tiene los mismos tops disponibles en su página y lo tiene a un muy buen precio, entonces le saldría más barato comprárselo a ella que si van a comprar de que solo en chain, comprarlo en chain. Compré entonces también una caja de 50 mascarillas, creo que me costó como 10 dólares por 50, para mí vale muchísimo la pena, porque ahora que yo estoy yendo a oficina y estoy saliendo más, entonces necesitaba como que... Antes yo podía comprar por ejemplo un paquete de 10 y me duraba muchísimo porque yo realmente no estaba saliendo, si saliera a una diligencia rápida, pero ahora que estoy yendo a oficina y estoy saliendo un poquito más, Entonces consideré necesario tener un paquete grande, estas son de 50 y tienen un diseño muy bonito. Mira cómo se ve y es bastante bueno el material, sería parecido a una N95, creo que no lo dice aquí. Pero sí, es bastante bueno y parece incluso como de tela, pero son de las desechables. Creo que Amazon tiene ese mismo paquete, así no tienen que, si quieren comprar mascarilla no tienen que comprar, esperar tanto tiempo a menos que ustedes van a ir a hacer una compra en chain. Ahora vamos con las cosas que no me gustaron, empezando por este top que voy a poner en la imagen de aquí. Como pueden ver, lo que yo me esperaba era un top grande, que me sirviera casi como una blusa para ponérmelo con una falda que me regalaron, que es larga. Pero lo que me llegó fue algo totalmente diferente. Bueno, es esto, como podrán ver esto parece más como un brasiel, yo honestamente no lo usaría para salir a ningún lado, porque incluso ni siquiera me queda como una blusa, me queda como un brasiel. O sea, si yo voy a utilizarlo, esto sería en la playa, como traje de baño. Pero así de usarlo, di que con una falda, un jean para salir, di que a la calle, siento que se me vería muy vulgar. Entonces, yo siento que para lo que yo pedí, o como se ve en la página, esto no es lo que yo me esperaba. So, no lo recomiendo bastante, a menos de que tú tengas un busto un poco más pequeño que el mío. Y que no se vea como que tan pronunciado, pero honestamente ni siquiera me lo voy a medir en cámara, porque no me gusta como se ve. Lo próximo en la lista son este paquete de tres gorras y no me gustan, o sea, son bonitas, es exactamente lo que ven en la página, pero viene con un olor bastante horrible y siento que es algo muy poco profesional de parte de una tienda tan grande como Shane's. Y obviamente todo lo que yo estoy enseñando aquí, obviamente se lava, pero comprar algo que venga con un olor muy fuerte, el olor es como a un guardado, como que se mojó y lo guardaron así mojado. A eso básicamente es que huele, ni siquiera me lo voy a poder probar, o sea, los colores están bonitos, están un poquito más intensos que como se veían en la página. Aquí voy a dejar una imagen, pero honestamente no me gustó la forma en la que llegó. Entonces, nada, esto es todo por el video de hoy, muchísimas gracias por verlo hasta aquí. Esperen la parte dos, que ya sí vendrían blusas, creo que ven en pantalones, no me acuerdo, creo que sí, y muchísimas otras cosas. Entonces, muchísimas gracias por verlo hasta aquí, esto es todo por el video de hoy y no olvides suscribirte. Chao.